Una producción de Troop. Éxitos, viajes, premios, vidas perfectas que vemos a través de las pantallas. Sin duda hay momentos felices que se viven con intensidad, pero detrás de cada persona hay una o muchas historias que no se cuentan. ¿Y te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Sí, tú cuéntales cómo nos conocimos. Oye, es que estuvo muy cañón porque yo organizaba What a Woman, y una amiga me dice, oye, va Paula Jimena, que ella es como coach de fertilidad, y me dice, tengo que presentarte a una súper ginecóloga porque siento que la plática con ella sería como guau, no sé qué, pero es como chavita, como nosotros. Y yo, desconfiada, le dije, a ver, cuéntame más, nunca la había escuchado, no sé qué. Me dice, vente a un taller el fin de semana para que la veas hablar. No porque esté aquí, no porque sea mi doctora ya cuatro años después, yo creo que fue cuatro años después, porque era 2019, tres años después. Y la vi hablar, y desde que llegaste, dije, yo voy a tener a mis hijos con él. O sea, literal, una seguridad, pero una también como facilidad de palabra, de explicarme con peras y manzanas, esto es así. Y una pasión por lo que haces, que dije, qué increíble que ella sea ginecóloga de mi edad, mujer empoderada, pero empoderada de la buena, y así te conocí, ¿no? Y la primera consulta ya estaba embarazada, de mi primera hija, y no sabíamos. No sabía. Y lo resto ya es historia, voy por mi segunda con Cintia Dícter. Y estoy más que emocionada de arrancar este episodio con mi doctora, con Cintia Dícter. Ella es ginecóloga, obstetra, y además ha tenido un largo recorrido en los hospitales desde chiquitita. Tiene una historia increíble. Es apasionada en los deportes, porque eres un poco, si adicta al ejercicio, hay que decirlo, pero a la música, es mamá, y bueno, pues, gracias de verdad por sentarte hoy con nosotros, dejar a tus pacientes, dejar a tu chiquita, y dedicarnos este tiempito para nosotras. Así que muchas gracias. No, feliz, feliz de estar aquí contigo, Gino. Oye, a ver, te voy a pedir, yo te quiero más, pero que cierres los ojos, literal, y te vayas a esos momentos, puede ser lejano, cercano, que cierres los ojos y te acuerdes de esos momentos donde la gente te ve increíble. Oye, es que Cintia, estás guapísima, es que eres exitosísima porque tienes la agenda llena, ya no tienes pacientes nuevos, ya no puedes admitir más, te está yendo cañón. Y por dentro decir, ay, no, no estoy bien, llego a mi casa, cierro la puerta, me meto a la cama y hay algo que no vibra conmigo, que estoy incómoda y que no estoy en mi mejor momento como la gente, las pantallas, porque también eres de redes sociales y cuentas muchas cosas y te ves guapísima y demás, tienes un glow muy especial, pero hay momentos que no. Uy, es que creo que nadie siempre y nadie nunca, ¿no? O sea, como que creo que justo la vida es un vaivén de momentos y de experiencias y de cosas que vas agarrando y no hay un momento en que estás todo perfecto o todo mal, o por lo menos en mi experiencia eso es lo que yo he aprendido. Pero, híjole, para mí, como que creo que justo este momento que sí, gracias a Dios, creo que laboralmente llegué a donde a mí me hubiera gustado llegar o estoy en un punto donde me siento cómoda, donde tengo la fortuna, la suerte de que la gente confía en mí, de que puedo hacer mi trabajo que tanto me gusta y que tanto me apasiona y de que a mi edad logré como llegar al punto laboral donde siempre como soñé llegar y también al final se mezcló con la parte de mi maternidad, que sabes que no me fue fácil llegar a ser mamá. Y es difícil de repente decir como, híjole, ¿no? Trabajaste tanto tiempo y tantos años para poder llegar a algo, pero también soñaste toda la vida con tener un bebé y es un punto como, ¿dónde está el punto medio en donde eres suficientemente ginecóloga y donde eres suficientemente mamá, ¿no? Y cuál es el balance perfecto y quién indica que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal o cuando te estás pasando de un lado o de otro. Sí, como que el balance y el mito de la supermujer de que queremos tener todo. No, y justo, justo esto que estás diciendo de como, de lo fácil que es como ver la vida de la gente afuera, como no, claro, qué padre. Y es ginecóloga, pero también es mamá, pero también corre, pero también sube y también baja y también hace y deshace, pero no, en el fondo a veces dices, ya sabes, a veces es como de, give me a fucking break, de todo. De todo. A veces no quiero ser responsable de nadie ni de nada, ¿no? O sea, como que sí, sí, y justo yo no puedo renunciar, ¿no? O sea, yo escogí ser responsable de pronto de, pues, de muchas cosas, ¿no? No nada más de mi vida y de la vida de mi hija, sino que también, pues, al ser doctor y más en México, que la relación con tu doctor es tan cercana, o sea, al final eres el responsable y estás con tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a veces no es como que te puedes, yo siempre digo a veces, le digo a mi mamá, es que yo a veces también quiero esos días, de esos días que dice la gente, ay, hoy, no, estoy muy cansada y no me puedo despertar, voy a mandar toda la fregada y me voy a quedar adentro de la cama hasta las 11 de la noche. No existe, para mí no existe, ¿no? O sea, no puedes decir como doctora, ya sabes, típico pretexto en cualquier rajo, ¿qué crees amanecer? Y ahora el COVID, ¿no? Sí, no estoy enferma. Que es muy fácil. De, oye, entonces tengo COVID, bye, pero si tienes partos programados o no programados, o sea, ahí tienes que estar al pie del cañón. Sí, no, justo me dio COVID ya por tercera vez, pero bueno, esta tercera me dio muy fea y sí tuve, obviamente, porque no podía contagiar a las pacientes y porque, pues, también tenía que cuidarme, pero es un caos. Se vuelve un caos porque, pues, la consulta está y se vuelve una bola de nieve de lo que no ves, lo tienes que ver y alguien lo tiene que ver. Las pacientes no paran, ¿no? Las embarazadas no dejan de continuar con su embarazo. Entonces, tu ausencia es compleja. Entonces, a veces esta parte de decir, a veces no quiero, o sea, no quiero ver a nadie o no quiero ser indispensable para nadie y de pronto decir, hoy no existo para nadie, es duro. O sea, tiene sus, igual que todo, ¿no? Todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, su precio que pagar. Claro, oye, pero vámonos un poquito más atrás. O sea, vienes de una familia donde tus papás son dos freones, ¿no? Y en el lado masculino, que las niñas siempre, o sea, nos vamos, somos el ojito derecho del papá. Y en tu caso muy particular, pues, tu papá es doctor, se dedican un poco a lo mismo. De ahí viene este amor por la medicina. O sea, ¿cuándo sientes tú que lo sentiste? Siento que lo traes en el DNA. Para mí fue raro, porque tampoco fui la niña que nací y crecí con el estetoscopio. Decía, yo voy a ser doctora, para nada. Sí, mi papá es ginecólogo, lo he platicado creo que alguna vez. Mi papá es ginecólogo, es obstetra. Y sí, crecí viendo partos con mi papá. Y para mí el hospital siempre fue un lugar padrísimo y feliz, porque iba yo a pasar visita y las enfermeras me daban dulces. Y yo pintaba con ellas y las pacientes me regalaban, ya sabes, chocolates. Y pues el hospital para mí representaba alegría. Pero en su momento en la vida mis papás se divorciaron. Y mi papá, la verdad es que sí, le perdí el radar un rato. Y también perdí como esta, yo creo que esta conexión con el tema de la medicina por muchos años. De hecho, mi primer parto fui con él. A los 11 años lo recuerdo perfecto. Y lo recuerdo como algo súper especial. No, yo le pedí y lo recuerdo como algo súper especial. Recuerdo haber salido de ahí y haber dicho, voy a estudiar todos los años que tenga que estudiar para poder estar aquí, o sea, para poder dedicarme a esto. O sea, sí me acuerdo haber salido ahí muy firme, muy chiquita. Y luego te digo, nada, mis papás divorciaron, la vida pasó, pasaron mil cosas. Y a mí se me olvidó básicamente. Y todavía salí de prepa y estudié otra cosa. O sea, estudié mercadotecnia. ¿Por? Porque no sé ni idea lo que quería decir en la vida. O sea, le dije, ¿qué hay? Como menú. Sí, exacto. Y fui como tachando, como ya sabes, como diseño no, soy pésima creativa, ¿no? O sea, como que nada que tenga que ver con arquitectura, claro que no. No sé, literal fui tachando y dije, bueno, mercadotecnia era como algo que quedaba ahí en el, en el, en el, en el, nada. Me chocó, ¿no? Estudié año y cacho. No me hallaba, estaba súper infeliz, estaba en una época rarísima en mi vida, como que no, no me entendía. O sea, y ya, de pronto, justo en esa, en esa época creo que operaron a mi mamá, le hicieron una esterectomía, fui al hospital y como que, pum, tuve una conexión y le dije, ay, mamá, me encantan los hospitales. Me dijo, ay, Sinta, estás medio loca, o sea, como que te encantan los hospitales. Le dije, sí, 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 o sea, sí, como que, no sé, me hizo regresar a toda esta parte. Y alguna vez antes, cuando le había platicado a mi papá que quería estudiar medicina, me dijo, no, 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 y hoy lo entiendo, eh, o sea, hoy, 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 hoy entiendo la parte de papá de decir no. O sea, y no lo hizo no porque no quisiera lo mejor para mí ni nada, sino porque realmente es un trabajo muy bonito, pero es bien duro, o sea, y es muy sacrificado. Entonces él dijo, ya, si mi hija puede estudiar lo que sea y tener una vida un poco más sencilla, qué bueno, ¿no? O sea, eso es lo que quiero. Entonces, me acuerdo que me llevó a platicar con las residentes de ginecología, que pues hoy son doctoras, ¿no?, súper reconocidas, que conozco bien, que me dijeron, no, mira, aquí estamos, ya tenemos 30 años, no tenemos novio, este, seguimos metidas en el libro, no ganamos dinero. O sea, como que me asustó el tema y dije, no, pues no, no, yo sí quiero ser mamá y sí quiero, y sí me gustan muchas otras cosas de la vida. O sea, no, como dices tú, o sea, soy una persona que soy social, tengo muchas amigas, siempre tuve novio, me gustaba muchísimo hacer ejercicio, me gusta viajar, me encanta la música, o sea, hay muchas otras cosas que me gustan. Y dije, híjole, dedicaré todo mi tiempo a solo ser médico porque está cañón. Y dije, no. Y pasó más tiempo y fue cuando justo fue esta etapa y regresé al hospital y dije como, como fuck it, creo que sí, ¿sabes? Vamos a intentarlo. Y ya, literal, rapidísimo, fui a darme de alta al propedéutico, hice un propedéutico en un verano, me encantó, creo que fui feliz desde el día uno que entré al propedéutico. Fue muy claro para mí que estaba en mi, ahora sí que como dicen por ahí, en mi elemento. Ajá, claro. Sí, estaba como realizada, nunca lo dudé desde el segundo uno y sabía perfecto que para mí entrar en medicina era ir a ser ginecóloga, o sea, ahí sí nunca la dudé. Y llegaste a los papás a decirles, pues ya, me vi de baja, voy por la nueva carrera. A mí eso me encanta porque hoy por hoy creo que a los 18 años no tienes esa madurez para escoger a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y hoy por hoy el mundo como está, todos tenemos que trabajar, o sea, bueno, los que no, las que no, está bien. Bien, pero creo que el reto está, está cañón, está duro, la competencia, cada vez hay menos oportunidades, hay que buscarlas, hay que salir a pelearlas. Y en tu caso, o sea, creo que estuvo rudo. No, y tenía 19 años cuando entré a medicina y ya me sentía viejita, como que ya había perdido un año y medio. No, pero nunca es tarde, o sea, claro que no, y aunque tengas 30 y digas chin, o sea, lo que siempre quise en mi vida fue ser abogada. O sea, vas, sí, no, siempre platico con mi esposo que al final esta, yo creo que tuve mucha suerte porque yo sí me dedico a algo que me fascina y que me apasiona. Y esta parte de cuando estás haciendo algo que te encanta, no lo sientes como un trabajo real. Es verdad, o sea, yo cuando estoy, cuando estoy en un trabajo de parto, cuando estoy operando, cuando estoy teniendo esta conexión, este one on one en la consulta con las pacientes, es genuinamente lo disfruto, o sea, tanto que me puedo perder ahí horas y horas y no me pesa, ¿no? O sea, cuando escogí hacer gineco, que son cuatro años con guardias cada tercer día por cuatro años, que para mucha gente sería un no-brainer de no tener fines de semana, de no tener, o sea, de renunciar a muchas cosas sociales, realmente no, lo volvería a hacer mil veces. O sea, para mí la especialidad fue como, ok, y siento que también tuve como, como esta capacidad de, de, de no dejar tampoco la otra parte. O sea, creo que siempre igual, tío, siempre tuve novio, me casé con mi esposo antes de entrar a la especialidad, siempre seguí viendo a mis amigas. Y no te alarmaba así de que otra vez, no, porque también siento que la pareja es muy importante, sobre todo en estas decisiones, o para arriba, ¿no?, de que te impulsa, o te dice, sabes qué, ya, se acabó con tus jueguitos, ya no. Fíjate que él, cuando escogí que sí entraba a hacer la especialidad de gineco, me dijo, no podrías escoger otra cosa más light, o sea, no podría ser oftalmóloga, no podría ser otorrino, mira, piensa, nuestro estilo de vida. Y sí lo pensé y le dije, es que mira, creo que si escojo otra cosa, no voy a ser feliz. Y creo que si al final no soy y lo hago por ti, creo que a la larga te voy a acabar odiando, nos vamos a acabar divorciando y esto va a tronar porque yo escogí algo que no era para mí por ti. O sea, fue una plática. Y le dije, esta es mi decisión, voy a ser ginecóloga, you're in or you're out. Y me dijo Amin. O sea, y desde ese día no ha habido, en verdad, un solo reclamo, uno solo. O sea, yo estoy aquí, de verdad, eso de que gracias, o sea, de que atrás de cada hombre hay una gran mujer, perdón, pero atrás de cada gran mujer hay un mega hombre. O sea, si no fuera por el apoyo y por la constancia y por el entendimiento de mi esposo, claramente no estaría aquí. O sea, ha sido una pareja espectacular que ha entendido absolutamente todo, cómo funciona, cómo es, por qué, que no me ha exigido demasiado, que no me ha... No, siento que no nos ha permeado, sino que nos ha fortalecido como pareja. O sea, obviamente hemos tenido cosas durísimas. Claro, como en todos lados. O sea, y obviamente, sí, no es la vida más fácil, ¿no? Casarte con una ginecóloga es una patada, pero... Justo eso te iba a decir, porque a ver, hay dos cosas. La primera es que hoy por hoy también tenemos como esos mitos o esos tabús de si la mujer es más fuerte, si la mujer brilla más que el hombre, ¿no? Como que mejor apágate un poquito, ¿no? Y ahora yo siempre les digo a mis amigas o, no sé, gente con la que me teo de... Jamás te achiques, al revés, para arriba, para arriba. Pero sí hay veces, y hoy por hoy todavía, y sobre todo en México, hay que decirlo, hay muchos hombres que sí se hacen chiquitos cuando ven a una mujer brillando, talentosa, que está chavita, que está guapa, pero que le está yendo súper bien, tanto profesionalmente, físicamente, económicamente, que es tu caso. Y creo que lejos de él sentirse opacado, porque lo conozco, o sea, hacen un gran equipo, ¿no? O sea, creo que eres un claro ejemplo de que puedes ser una gran mujer en todos los sentidos, de brillar en todos los sentidos y tener un muy buen compañero de vida. Yo, gracias a Dios, creo que él es mucho más elevado como espiritualmente y emocionalmente que yo y que mucha gente, y mi brillo lejos de hacerlo sentir chiquito, como que al revés, me empuja para que yo como explote todo lo que tenga que explotar. Al final somos un equipo y lo mío es de los dos, ¿sabes? O sea, siento que él siempre ha tenido esta visión que nos hace fuertes y nos hace grandes, al revés. Yo a veces le tengo que decir... Te bajas. Ya no puedo, ¿ya sabes? Dame el chance. Sí, sí, sí. Porque él es mucho quien me ayuda en toda la parte administración del consultorio. Él fue el que me empujó a hacer las redes, mis redes que han sido tan controversiales para muchas cosas y lo que ha dado love and hate, ¿no? Al mismo tiempo en mi persona que, pues, tú sabes, ¿no? Al final puedes ver la parte padre, pero también chance hoy, un poco de años después, y sé que me faltan muchos años y que me voy a volver todavía más fuerte y más resiliente y que voy a cambiar en muchas cosas, pero siento que como que en la vida a mí me ha tocado aprender rapidísimo en todo. No sé cómo explicarte, ha sido como... No tuve una infancia tan fácil, o sea, como que he tenido una vida más... No tan ligera como la gente pensaría. O sea, he tenido que aprender cosas duras, bien chica. Igual me pasó también como en la parte laboral. O sea, como que de repente he tenido que aprender de... O sea, como que he tenido muchas experiencias en muy poco tiempo. Y eso me ha tenido que hacer fuerte, porque así como hay gente que le da mucho gusto tu éxito, también hay mucha gente que no, ¿no? Desafortunadamente estamos en un punto en donde es bien fácil criticar y es bien fácil... Es bien fácil como... Como es que ella hizo o... O eso no es medicina o ella tiene redes o... Ya sabes, o como ver lo malo del otro. Y pues vas... Vas haciéndote quién eres y te vas poniendo capas de... Como este caparazón para... Como continuar y sobre todo ir cada vez más profundo en ti, ¿no? Como en lo que tú eres, en tu persona, en... ¿En qué te hace mejor a ti como persona, como mamá, como esposa, como mujer, como ginecóloga? Y al final, ¿en qué te hace feliz? Justo, que es el éxito para ti. Sí, sí, porque... Estábamos Jim y yo tomándonos un café. Antes de empezar la entrevista, le dije, ¿qué me vas a preguntar? ¿Me vas a atacar durísimo? Claro que no. Que luego me da pena. Pero, no sé, justo me agarraste en un momento donde he estado muy pensativa y siempre he tenido como este camino... O sea, como tratar de tener un camino espiritual porque al final todo lo demás se va a quedar, ¿no? O sea, lo que generes y lo que los demás opinen de ti. Creo que lo más importante es lo que haces en tu casa. Lo sólido que dejas con tu pareja, con tus hijos, el tiempo que pasas con tu gente. Y este despertar de qué quieres, qué te hace feliz. Tener miles de pacientes, tener miles de followers. O sea, ¿qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que realmente te llena? Qué fuerte. Porque siento que, como bien dices, o sea, has tenido que madurar. A la mala no, porque yo creo que te ha dejado mucho, o sea, para bien, ¿no? Muy positivo. Pero romper esos moldes, romper esos esquemas, donde a lo mejor también vienes de una comunidad, porque es judía, que son muy cerrados, que son muy ortodoxos, que son muy a la antigüita, por así decirlo. Y de repente llega una mujer que tiene ganas, que tiene esa pasión, que se salta y rompe estereotipos, y que ahora es ginecóloga, pero es mamá. Y como bien decías, también tu esposo, o sea, ¿qué pasa cuando te marcan a las 5 de la mañana? Le dices, bueno, adiós, bye. O sea, dejar encargada a la niña. Pero ahí se ven y llegas, te desconectas. Y a mí sí me impresionó en mi parto cómo te transformas. O sea, que a mí me pasa con las cámaras y con el micrófono. Sí te pasa. ¿No? O sea, a ti en el quirófano, o sea, eres otra, pero entonces súper minuciosa, y entonces la música, entonces te desconecta. Y yo dije, qué chingona, lo van a escuchar mis papás, me van a regañar. Pero de verdad, qué fregona vieja, la que está aquí, que está conectada, que trae a todos en sintonía, ¿sabes? Que toma el control y que se la cree. Porque las mujeres hay veces que el último, que es lo más importante, creérnosla, es lo más difícil. O sea, ¿qué es eso que a ti te mueve, que dices, sí a todo, sí voy para adelante? O sea, ¿qué es tu fuerza? No, sí es difícil. O sea, qué bueno que tú me veas así, te lo agradezco, ¿sabes? No, pero es real. Y a veces no es fácil, y más que, o sea, mido menos de unos 60, ya sabes, tengo cara de bebé, y a veces te juro, los primeros partos que yo atendía, no sé si ya te ha pasado este como síndrome del impostor, que decía, híjole, esta ya es paciente mía, oficial, ¿no? En el pizarrón dice, doctora Cintia Dícter, es mía, es mía. Ya sabes, como ya no soy residente, esta paciente me escogió y yo le voy a atender el parto, ya sabes, nuestros primeros partos que iba y lo atendía, y ya llegaba como con los papás, todavía no empezaba la pandemia ni nada, y era como de, hola, buenos días, yo soy la doctora. Y se volteaban como los papás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los abuelos así como de, ¿tú eres? Ya sabes, y yo en cara lavada, ¿no? Si con, les digo, soy miniaturica, como, ¿es tu doctora? Ya sabes, y no soy todo, menos el señor de 1,80, ¿no? Barbón gordito, que al final genera mucha confianza, soy todo, soy una midget flaquita, ya sabes, o sea, bueno, según yo. No, 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 sí, tal cual, literal, o sea, te ves más chiquita. Al final me dio como una niña, entonces de repente era como de, sí, yo soy la doctora, ya sabes. Y eso al principio era como del síndrome limpestor durísimo, ¿no? Y tú puedes, y puedes operar, y puedes, ¿no? Y al principio también, vengo de una comunidad cerrada. Recuerdo mucho alguna vez una amiga, que no lo hacen por mala onda, pero cuando yo estaba estudiando medicina, como, ¿y tú vas a ser ginecóloga para dar pastillas y esas cosas? O sea, porque digo, las mujeres no operan, ¿no? O sea, como cosas así, que dices así de, toing. Sí, o sea, como que todavía es un tabú cultural, o sea, si puedes o no. Y nada, al final como que siento que sí, 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 soy esta persona físicamente, pero igual puedo, igual soy capaz. No, y en el gremio también, porque luego la experiencia, ¿no? Es como cuántos, o sea, yo tengo amigas también que es de, oye, pero ¿cuántas operaciones lleva? Cuando me van a operar de las hernias, ¿cuántas operaciones? Ya investigaste y yo así como, no, ¿sabes? O sea, como que yo soy muy de vibras, de conectar, de decir si me da confianza o no me da confianza. O sea, me da igual que lleve, no sé, toda la vida y que sea un doctor de renombre, que a lo mejor hasta le da más flojera. Cuando veo a alguien que me escucha, que me entiende, que me acompaña, o sea, creo que ese es tu gran diferenciador. Yo creo que de todo, o sea, yo también he aprendido muy bien y he entendido como que ya no me ofendo, ¿no? O sea, como que si hay gente que dice, no, yo no voy a ir con ella porque está muy chavita o porque le faltan años de experiencia. Al principio decía como, o sea, me ardía, ya sabes, como decía, pero es que sí soy buena, ya sabes. Y luego digo como, no, cada quien necesita algo distinto. Hay gente que se siente en confianza con la voz de la experiencia, que un día yo voy a hacer esa. O sea, en unos 40 años o 30 años yo voy a hacer la voz de la experiencia cuando llegue a ese punto en mi vida. Hoy no te puedo ofrecer miles de años de experiencia, ¿no? Te ofrezco frescura, te ofrezco juventud, te ofrezco energía, te ofrezco actualización, o sea, ¿sabes? Pero no juzgo. O sea, como que hoy digo, cada paciente busca lo que le da paz, ¿no? Y siento que esta parte también de tú sentirte como en paz es de un lado y del otro. O sea, el hecho de que la paciente se sienta a gusto contigo también y que tú te sientas a gusto con el paciente y las cosas fluyan es deli. Cuando una paciente no confía en ti, no está seguro, está dudando porque eres mujer, porque estás joven, por lo que tú quieras, es como de, please, vete. O sea, hay 200 otros doctores y no pasa absolutamente nada. O sea, donde tú te sientas en paz, donde las cosas vibren bonito, ahí es donde siento que tienes que estar. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz dentro del hospital? Uy, ¿más feliz? ¡Shit! ¿Más feliz? Uy, he tenido muchos. Me gusta mucho, de verdad. O sea, tú sabes, la energía de un nacimiento es bien fuerte. O sea, más cuando... No te tiemblan las manitas, o sea, las patitas de decir, ¡ay, caray! O sea, porque yo me puedo equivocar y lo editamos y ya no pasa nada. O me humillé como me pasó en Televisa tirando un trofeo. O sea, ¿sabes? O sea, fue como, qué estúpida conductora. Pero aquí no la puedes regar. No, también, a ver, yo era only human at the end of the day y también hay veces, y también lo he tenido que aprender, hay cosas que se complican. O sea, por más bien que tú lo hagas o por más bueno que tú seas, eres doctor y eres ser humano y hay cosas que no están dentro de nuestras manos. Y hay pacientes que se pueden llegar a complicar y aunque todo a veces es una profesión que espera puras cosas positivas y puras cosas bonitas, también hay cosas que no son así, ¿no? O sea, también hay abortos, también hay complicaciones, también hay cosas duras y de eso también tienes que aprender, ver qué hubieras hecho diferente, cómo lo hubieras mejorado. Ser humano para cuando, o sea, estar ahí cuando las cosas no son como el paciente esperaría. O sea, como que no todo es... Ni el sobrejuelas, claramente, aunque sea no la profesión. Bueno, dentro de la medicina no es oncólogo, no es cardiólogo. Es una profesión muy gratificante. Claro. Porque la mayoría de las veces es, estás dando vida, estás resolviendo algo para dar vida o estás ayudando a las mujeres en etapas de su vida a estar lo más óptimas posibles. O sea, desde la paciente que llega por un trastorno hormonal hasta la menopáusica, ¿no? Al final les estás ayudando hacia algo positivo. O sea, generalmente ves pacientes sanas. Claro. Eso es algo padre, ¿no? Eso es algo que yo escogí. Y chance no tendría yo, yo sin ti al corazón de estar tanto rodeada de la enfermedad y de cosas difíciles porque creo que me permearía. O sea, no, hoy todavía no encuentro la capacidad para separar muy bien mi vida y la vida de mis pacientes. O sea, ahí me falta callo, siento. No, eso te voy a decir. Yo creo que es uno de tus grandes defectos, pero tu mejor cualidad. No, sí, porque es impresionante, lo hemos comentado entre pacientes, amigas y demás. Que tú te sientes como si tú tuvieras todo el tiempo para una, ¿sabes? Y sales y el consultorio está lleno y tú dices, no, pues, perdón, qué pena. Pero a mí me dedicaste mi hora completa o una hora y media. O sea, lo que yo necesitaba en ese momento. Y te olvidas de todo lo demás. O sea, el conectar, el estar encima, el contestar un mensaje, como tú dices, porque hay muchas culturas y muchos países que no pasa eso ni de casualidad. O aquí en México también, mándame un mail, aunque la estés pasando mal. Entonces, creo que eso te hace como muchísimo más humana. Te fuiste a una rama de parto humanizado que también yo creo que es muy bonito y suena lindo. Pero que también hay muchas mujeres que no lo pueden conseguir, ¿no? Porque tiene que ser cesárea y el esto. Y entonces ir luchando con las creencias. O a veces también estamos bien locas las mujeres de, no, pero la golden hour, pero el de este, pero el otro. Tanta información que hay hoy. Y creo que el ser amiga, ser doctora, o sea, cómo le haces para no engancharte, que no te afecten esos problemas de tus pacientes a ti. Híjole. Me encantaría decirte que no me afectan. He ahí el tema. Te afectan. Sí, sí, te afectan. O sea, sí, y creo que con el tiempo vas tratando de aprender a separar y lo vas haciendo mejor, creo que hay un punto en donde creo que puedes no perder la empatía y la humanidad de vivir el dolor ajeno o la emoción ajena o lo que sea, pero de entender que al final no puedes vivir a través de las demás personas. No estoy ahí, te digo, lo estoy trabajando. Porque creo que es importante para también mi vida personal. Porque si no, no hay fin. No hay fin. Y justo ahorita mi intención y mi sueño es generar un equipo de gente que tenga como esta misma visión que tengo yo y esta misma pasión y que al final un día no dependa todo de mí porque yo soy finita. Y un día me voy a ir y un día no voy a poder estar y un día también necesito tomar vacaciones. Y un día también y que la gente se sienta con la misma calidad y con la misma atención que lo que a mí me enseñó mi maestro, que bien lo conoces, que es mi socio, que creo que hemos hecho un equipo padrísimo y que gracias a Dios los dos hemos crecido mucho y aportadonos mucho el uno al otro. Y qué padre que se pueda seguir creciendo y expandiendo este tipo de atención que muy al principio o mucha gente ha encasillado mucho un parto humanizado. Pero sí me gustaría como decir que no es un parto. O sea, no es el tema del parto. O sea, yo y a veces la gente viene, no, es que yo quiero contigo porque quiero un parto. A ver, yo no te puedo prometer un parto. Nadie puede, ni yo ni nadie. O sea, lo que te tienes que saber es que lo primero y lo más importante es la seguridad. La seguridad de la mamá, la seguridad del bebé, que vamos a encaminar a que tengas un parto natural porque creo genuinamente y es lo que busqué para mí como persona con mi hija, ¿no? O sea, tener un parto cuando todo va bien es lo más natural y es lo que debe de ser. Pero hay veces ahí tiene que ser cesárea y está perfecto y no pasa absolutamente nada. Y hay gente que necesita unas cosas y hay gente que necesita otras. Y hay gente que no se quiere bloquear y perfecto. Y hay gente que quiere anestesia en el segundo, en el minuto uno. Y eso, y todo eso es respeto. O sea, no, ¿me entiendes? A mí como que también en a bad way me han tirado como, no, aparte de respetar, entonces todos los demás doctores no somos respetuosos. Claro que sí, por supuesto. O sea, no es algo que yo inventé, desafortunadamente. O sea, el término parto humanizado no viene de mí. Viene desde hace muchos años, desde el 85, que lo inventaron en Brasil. Nosotros, o sea, nos fuimos mucho por esa rama que tiene ciertas especificaciones de una sala LPR, de la luz apagada, de respetar el proceso fisiológico. O sea, no es algo que yo inventé y que yo me sienta más humana que todos los demás. Por supuesto que no va por ahí para nada. Oye, ni querías tanto parto humanizado, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, como que tú estabas apostándole a hacer todos los tratamientos de in vitro y demás. O sea, te ibas a ir por ese camino. Yo quería hacer biología de la reproducción, la vida no me dejó. No, pero por algo. O sea, era como un regalito mal envuelto. Que llegaron y te dijeron, Sinta, Díctor, ¿qué crees? Está muy bonito tu prueba. Sí, sí. Pero no jala. Yo, de hecho, yo estudié gineco y yo apliqué a dos instituciones para hacer biología de la reproducción. O sea, yo quería dedicarme a, es infertilidad, las pacientes que no se pueden embarazar, in vitro y tal. Eso era como mi target. Sí me gustaba la obstetricia, siempre me ha encantado. Pero creí que eso era lo que más quería. De hecho, hasta me fui a Nueva York a hacer unas prácticas allá. Me encantó. Y iba para allá. Y siendo jefe residentes con todas las cartas, todas las buenas entrevistas, los buenos, todo, no quedé. Me rechazaron y fue puta. Ay, perdón. ¿Te dolió? ¿En tu ego? En mi ego, porque todo como que lo que había querido hasta el momento lo había conseguido, ¿no? Como que yo estudié medicina, pum, vas. Quiero entrar a, pasar el Enarm, a pesar de unas circunstancias de vida súper complicadas, lo logré. Quiero lograr, quiero ser la mejor de la residencia y ser jefe de residentes, tómala. Ok, o sea, como que todo iba encaminado y de repente fue como no, no, no. Y son de estas, justo, bendiciones envueltas que hay que agradecer y gracias a eso pues no entré. Entonces empecé a chambear, entonces conocí a José Eduardo, mi socio. Y entonces me empecé a encaminar en todo el parto respetado, mucho porque también justo tuve a mis sobrinas en esa época. Mi hermana tuvo a sus hijas en esta, en toda la parte, o sea, en toda la onda de parto respetado. Y fue ahí donde me empecé a meter y empapar y entender. Mucho siempre guiada por la voz de mi hermana, que también es alguien bien importante en mi vida. Que siempre como que es Pepe Grillo aquí atrás, ¿no? Diciendo por acá, por acá. Y es la guía de todos, atrás de todos. Ajá. Y dije como, como ok, esto me tocó y así se dio. Y pues nada, siempre se quedará como algo. Y me encanta la reproducción, siempre, o sea, lo que puedo hacer desde mi trinchera, desde la parte natural, desde la parte de baja complejidad lo hago. Y no me tocó dedicarme a eso y estoy feliz, o sea, no. Mira, estar realizada, o sea, como doctora, en ese plano profesional, ¿no? Hay que decirlo. En el plano personal, uno de tus más grandes sueños era convertirte en mamá. Sí. Y la vida te iba diciendo, ¿sabes qué, Cintia? Todavía no, todavía no, todavía no. Y a mí me pasaba que, yo decía, qué duro. O sea, trataba de meterme, o sea, de sentir cómo te podrías sentir tú. En el decir, oye, todos los días ves bebitos, todos los días ves parejas que por fin ya lo consiguieron. Y el verlo tan cercano y tan lejano, ¿cómo te costó? ¿Cómo lo manejaste? Sí estuvo horrible. Sí estuvo fuerte. Me costó tiempo. Fueron como dos años y cacho. Nunca me imaginé que yo iba a tener un problema para embarazarme. La verdad es que nunca pensé que a mí me iba a costar trabajo ser mamá porque vengo de una familia de conejas. Casi que todas se han embarazado súper fácil cuando han querido. Y nunca pensé. Y primero, pues, puse porque ginecóloga. Y porque te empiezas a enganchar con el trabajo y te empiezas a ir bien y no sé qué. Entonces, tantito más, tantito más, tantito más. Y no pasa nada y yo no me voy a tardar y tan, tan, tan y pum, pum, pum. Entonces, cuando te das cuenta, de repente ya tenía treinta y pico y, pues, órale, apenas voy a empezar a intentarlo. Y lo empiezo a intentar y no, y no me pega. Y luego pierdo al primero y luego pandemia. Y luego vuelvo a perder otro bebé. Y fue ahí donde dije, ¿qué está pasando? O sea, como que... Y ya sabiendo porque tienes toda la información. Sí, qué chistoso. Pero además, sí tuve señales evidentes de lo que yo tenía. Yo tengo un problema en la sangre que se llaman trombofilias. Y como que justo en mí no lo pude ver. O sea, está cañón. Al final, me diagnosticaron con trombofilias. Y después de dos pérdidas y, pues, un rato de intentarlo, me embaracé otra vez. Gracias a Dios me pude embarazar bien. Tuvo un embarazo súper difícil, de alto riesgo. Me ganó, pues, creo que el estrés y la chamba. Y en la semana 26 me tuvieron que hospitalizar unos días. Porque empecé con contracciones súper antes de tiempo. Muy peligroso las semanas que tenía mi bebé. Me encamaron. Estuve dos meses y medio, casi más tiempo, en reposo absoluto. Y fue como esta señal de la vida de, párale. O sea, párale y deja todo. Y todo así, pum. Y acuéstate porque puso tu bebé o... Y yo tenía como esta imagen de mí de trabajando hasta el último momento y atendiendo partos hasta el último segundo. Y no es verdad. La vida siempre tiene un plan. Y siempre tiene... Siempre tiene algo más grande que decir y por dónde decir. Entonces no me quedó de otra. Más que sentarme a aprender a tejer. Literal. Aprender de la paciencia. Y de la... Y no, aprendí mil cosas. O sea, dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Mis pacientes, mi esfuerzo, mi tiempo, mi todo. Se va a ir toda la fregada. ¿Qué va a pasar? De verdad, tu mente... A ver si qué universo te la estás volando, ¿no? Sí, la mente es súper ruda. Y al final, lo más importante, pues el pánico que tenía de tener un bebé tan prematuro. Entonces, la vez que tuve una súper linda red de apoyo, por lo cual siempre estaría agradecida de tener el equipo de trabajo que tengo, que José quedó con todas mis pacientes. Y nada, gracias a Dios, llegué casi al final del embarazo. Llegué a la semana 37 con una restricción del crecimiento. O sea, viví todo, literal. Llegué con una restricción del crecimiento importante. Mi bebé estaba súper chiquita. Me tuvieron que inducir en la semana 37. Y luego, bueno, me premiaron con el parto de mis sueños. Tuve el parto que yo... Que tanto me esfuerzo para que la gente tenga y viva como yo lo quería. En la sala del EPR, con mi pelota, en la regadera, como yo quería. Tuve un parto vaginal muy lindo, gracias a Dios, perfecto. Mi bebé bien. Y pues nada, ya va a cumplir, tiene 10 meses. Es impresionante, ¿no? Pero cómo le... O sea, hoy por hoy vemos el happy ending de que Mila ya está contigo y que eres una mamá feliz. Y que tenías una bebita preciosa, sana, fuerte. Pero en esos momentos donde no hay certeza, porque hoy por hoy veo y me escriben, y con cariño siempre las leo de verdad, el que cómo te embarazaste, pero no. O sea, hay mujeres que de repente, tras, ya estoy embarazada, listo. Y hay mujeres que de verdad es un tema y sobre todo es un tabú el decir, no, es que no me puedo... Como si fuera algo malo, o sea, como si tú hicieras algo malo y dices, pues no, no tiene nada que ver. O sea, ¿crees que tiene que ver con la genética, tiene que ver con el estrés que estamos viviendo diario, con la alimentación, o qué es lo que está pasando que hoy por hoy... O que se habla más del tema también. Hay un buen de factores, o sea, creo que el factor número uno es que ya no nos embarazamos a los 23, 24 años, ¿no? Estamos buscando bebés a los 30 años porque somos profesionistas, porque somos doctoras, porque tenemos una carrera importante y porque ya no nos embarazamos a la edad que nos embarazábamos. Creo que ese es el factor fisiológico más importante. Claro, el estrés, la alimentación, factores genéticos. O sea, cada quien tiene un universo de cosas y de factores diferentes que pueden haber. Y pues sí, creo que hoy la infertilidad está bien presente. Afortunadamente también creo que tenemos especialistas espectaculares en México que se dedican a justo todo el tema de infertilidad y ginecólogos espectaculares que saben detectar a tiempo cuando va a haber un problema y cómo guiar a la gente. Y también la ciencia. O sea, hoy en día realmente la ciencia ha avanzado hasta un punto bien... Sí, 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 sí. Que ya no, ya no te lo quedas. Sí, o sea, donde hay gente que hace 50 años por supuesto que no iba a ser mamá y hoy con todos los avances que existen lo va a lograr. Entonces también somos muy afortunados. Yo no tuve que llegar a temas de reproducción asistida porque no es lo que me tocó. No sé, a veces pienso, en el momento cuando lo estás viviendo no lo piensas así, pero a veces digo, bueno, me estará tocando vivir esto para tener un poco más de empatía. Gente me decía eso. No, es para que seas más empática con tus pacientes. Y yo decía, es que sí soy empática. ¿Sabes? O sea, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? Y levantarme todos los días y hacer ultrasonidos y ver bebés y recibir pruebas de embarazo. La verdad sí fue una etapa dura. Fíjate que no sé cómo... ¿Cómo no enojarte? No me enojé. Sí supe, eso sí lo supe separar. No me preguntes cómo. O sea, no te voy a decir que no me dolía. Tengo muy presente como esta, el segundo aborto de haber tenido una paciente hospitalizada porque había roto membrana. Es que justo la semana pasada nació su segundo bebé. Y lo recordamos las dos muy bien y lloramos así en la segunda cesárea porque fui, la operé y le dije, me voy porque me tengo que ir a hacer un legrado. O sea, me está pasando esto. O sea, Molly Human, ya sabes. Y llegó otra paciente en trabajo de parto y le dije, ¿qué crees? No te puedo atender porque yo estoy pasando por esto. Y he tenido como, no sé, creo que he tenido mucha suerte de tener unas pacientes súper comprensivas conmigo. Esta parte de ser mujer y saber lo que es querer ser mamá y estar pasando por un proceso y ser entendidas con lo que el otro está viviendo. Sentí muchísimo cariño, muchísimo apoyo. No lo hablé. En su momento no platicaba con ustedes ni con ninguna de mis pacientes lo que estaba pasando conmigo porque siento que es algo que no tenían por qué. O sea, no era algo que tenía que compartir. No estaba lista y no era algo que quería que sintieran lástima por mí o que dejaran de compartir sus alegrías conmigo por lo que a mí me estaba pasando. Como que siempre tuve fe y de que mi momento iba a llegar. Habían mis días más duros que otros, obviamente. Pero sí, de repente era como de un bebé y otro bebé y yo así. No sé si... O sea, llegó el momento que pensaste, pues a lo mejor todos estos bebítulos los voy a recibir, ya tengo a mis sobrinas, no voy a ser mamá. No, sí. O sea, sí. A lo más lejos que se fue a mi cabeza fue a que mi hermana fuera a mi surrogate. Eso fue lo más lejos que se fue a mi cabeza. O sea, es que el vientre alquilado, ¿no? Sí. Pero que sería como tu hermana, que en Estados Unidos es muy común. Bueno, si por algo no lo logra mi cuerpo, que no tendría por qué. Eso fue a donde, al lugar más extremo donde se fue mi cabeza. Pero nada, una vez que me hicieron el diagnóstico, la verdad es que ya hay muchísima gente que tiene lo que tengo yo. Y tengo muchísimas pacientes que lo tienen y gracias a Dios son mamás de más de un bebé y están perfectas. No, cada día yo me entero de más y más y más. Hasta en España creo que tiene otro nombre. Yo, ah, trombofilia, no sé qué. Y me decían, no, 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 ¿por qué sabes tanto? Digo, porque es muy común. O sea, solo que antes no se hablaba o no se detectaba a tiempo o eras la rara y no pasa absolutamente nada. Creo que al final del día, qué bueno que la ciencia, que la medicina está evolucionando para que puedas cumplir tus sueños, ¿no? Y además me pasaron mil cosas porque todo el mundo, no, y es que estás muy estresada y es que trabajas mucho y es que, o sea, será mi culpa. Y siguen pasando el tiempo y el reloj biológico sigue avanzando. Y es una realidad de que nuestros ovarios tienen un tiempo, ¿no? Y no podemos ser fértiles eternamente y tenemos un reloj. Eso es durísimo. Totalmente. Entonces, creo que puede ser pelirrojo y andar en bicicleta. O sea, hoy viéndolo en retrospectiva, o sea, como que sí creo que también el factor estrés afecta muchísimo. Por ahí el otro día una amiga me mandó, una amiga doctora que no estaba pudiendo embarazar tampoco, me mandó como un artículo, o sea, basado en ciencia, de cómo las doctoras sí tenemos este riesgo más alto de infertilidad y de problemas durante el embarazo solo por el estrés que vivimos laboralmente. O sea, es muy impresionante. O sea, no puedes minimizar. O sea, sí es, te digo, este es el precio que tienes que pagar. O sea, sí, qué padre, qué padre que soy doctora, qué padre, qué gratificante, qué padre traer bebés al mundo y me siento la más afortunada. Pero claro que también permea en tu vida. O sea, no le quito que parte de lo que me pasó y parte del embarazo difícil que tú ves, porque también el cuerpo dice, espérame, ¿no? No puedo, no puedo con todo, o sea, dame chance. Oye, y por fin llega tu recompensa, tu chiquita, ¿no? Que está sana, que está increíble, que además está muy parecida a ti, si no es que idéntica que es tu clon. ¿Y cómo te va de mamá? Porque también el combinar, el ser una mujer apasionada, acelerada y de repente te frena, pero además ya es una personita que depende 100% de ti. O sea, cómo te sienta la maternidad, cómo te reta. Porque yo sí creo que hay veces que se vale decir, ya me quiero bajar, o sea, ya quiero renunciar. Y es normal. Sí, pero creo que hay muchas cosas que me gustan en la vida. Y siempre dije como, quiero ser mamá, pero no decía, lo que más quiero en la vida es ser mamá, ¿no? Porque siempre he sido como muy apasionada de muchas cosas. Sabía que quería ser mamá, pero no era como de lo único que quiero en mi vida es ser mamá. No era esta mujer. Ajá. No, bueno. O sea, ahorita es como, es como minimicé lo grandioso que es. O sea, como que lo más, lo que más me gusta en la vida es ser mamá. Ajá. ¿Qué onda, no? O sea, como que lo que más disfruto en el mundo es ser mamá. O sea, no puedo, no puedo dimensionar cuánto te cambia, cuánto eres otra persona por completo. Y dices como, guau. O sea, es un duelo, ¿no crees? Sí. Porque cambia todo. O sea, tu cuerpo ya no vuelve a ser el mismo, pero tu persona tampoco puede. O sea, ya no eres la misma. No, 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 definitivamente no. Por más que te digan, ya estás igualita que antes. No, nunca vuelvo. No, a mí se me pegó cañón. Justo estaba platicando la otra día con una paciente que para mí el posparto, para cada quien es diferente. Hay gente que dice que posparto forever, hay gente que dice tres meses, hay gente que hice un año. Yo, para mí, literal fue como nueve meses para decir, ok, I'm back. ¿Ya sabes? Sí, yo creo que yo también. O sea, como no fue, para nada fue un seis semanas. Y luego yo digo, yo platicando con mis pacientes de cómo retomar su vida sexual seis semanas después de tener un bebé. Mi reina, eso nunca pasa. O sea, yo creo que cuando me leíste de no, mira, ve, te voy a dar este artículo. No, no, no. Yo decía, ok, a mí me sigue doliendo todo. Sí, no, no, no. Tú crees que yo tengo el libido activado. Todo y mi energía está en el piso y no duermo y la lactancia es un full time job y todo lo que implica y no dormir y el duelo de esto, esta cintia de me levanto, voy a ejercicio, voy a trabajar de no de la mañana, ocho de la noche y todavía me quedo tranquilamente con música haciendo notas porque ¿qué más da? Nadie, o sea, mi esposo me espera, pero igual es workaholic y no pasa nada. Así nos entendemos él y yo. Nadie depende de mí. Y ahora es como a las dos de la tarde estoy dando consulta y ya me empieza así como a, me empieza a vibrar el ojo de ya son las dos, tu bebé, ya sabes. Claro, claro. Alguien te espera y quieres estar, quieres estar. O sea, no es una obligación, es como quiero estar ahí y quiero verla crecer y no me la quiero perder. Tengo una súper buena red de apoyo, tengo una mamá espectacular, una suegra espectacular, una nana espectacular. O sea, como que me he hecho una red de apoyo y sé que no soy esta mamá que estoy todo el tiempo ahí, pero me cuesta todos los días. O sea, todos los días me duermo y digo, lo hice bien, estoy el suficiente tiempo, pero todo es una renuncia. Porque el tiempo que no estoy con ella, la extrañas y dices, chín, no estoy con ella y cuando estoy mucho con ella es como, chín, estoy dejando de dar consulta, estoy viendo suficientes pacientes, es como. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el balance? Es lo que estabas platicando al principio, como cuál es, o sea, dónde eres suficientemente buena y mi bebé va a tener 10 meses una vez. Una vez. Y se van muy rápido. Y se van muy rápido. Entonces estoy justo en un punto donde, ah, estoy buscando este magic number de cuántas pacientes puedo estar con calidad y atender full y al final también tener este tiempo para ella. Y lo último que dejé así al final es a mí, vean a dónde traigo la raíz del pelo, gracias, es porque no, y las uñas, no, como este tiempo para mí, sí, o sea, sí tienes que sacrificar algo, o sea, y sí ser, sí, la verdad es que sí ser ginecóloga y ser mamá. No digo que no se puede, ni soy la primera ni la última y hay mil gente en todo el mundo y siempre he pensado que es tan complicado o tan simple como tú te lo quieras hacer, pero sí hay días que, que sí es. Que quieres tirar la toalla y se vale. Oye, ¿no me contaste cuál había sido el día más feliz adentro del hospital? O escógeme dos, tres. Estoy pensando, es que han sido, de la juro que no quiero ser así de cliché, pero han sido tantos momentos felices, siento que un, un nacimientos bonitos, sobre todo de como bebés muy esperados, de, ¿no? Como de estos embarazos complicados que de repente nace el bebé y puedes tener esta empatía de una paciente que quieres mucho y de repente logran un expulsivo súper intenso. No, yo le decía, como tenga que ser, pero me la sacas. Sácamela del tenso, sí, como, y que, y que culmina en, 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 en algo bueno, siento que eso te llena el tanque muy fuerte. Y por el otro lado, ¿tu día más difícil en ese hospital? Uf, también han sido, también han sido varios, te juro. Te digo que es, o sea, sí, pues sí, cuando sea complicado alguna paciente que sales y no sabes ni cómo te llamas, o sea, de que dices, chin, ¿en qué momento? Y, y los momentos difíciles creo que te regresan a, 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 a la humildad. Y acordarte que, como doctor, no importa qué especialidad seas, creo que eres el vehículo de algo más grande, o sea, eres como, o sea, tú solamente eres, o sea, yo soy como muy creyente de que hay algo más allá arriba. Llama, ni como quieras, energía, Dios, lo que sea. Y como que tú solamente te toca dar lo mejor de ti y acordarte que tienes que hacer lo mejor y que no todo está en tus manos, sino que tienes que seguirte actualizando, forjando, siendo humilde, teniendo los pies en la tierra. Sí, hay, hay, te juro, hay días bien rudos, bien, y, y aunque sean días, pero ayer, ayer salí, ha sido una racha de dos semanas, gracias a Dios, ha sido un agosto, es agosto, no sé cuándo salga esto, pero esto es agosto, hola. Ajá. Y ha sido un agosto lleno de nacimientos, he tenido, creo que puedo decir que ha sido el mes, creo que más lleno de los, de, de mi vida. O sea, en 15 días he tenido, no sé, 12 nacimientos, he descansado chance de tres días, de, de tener uno o dos nacimientos al día, y aunque este mes, bendito Dios, todas están bien, y las mamás, y los bebés, y todo ha sido perfecto, cada uno implica mucho estrés, cada uno es un riesgo, o sea, tú, de este lado, es como, ah, van a ser mi bebé, todo va a estar bien, yo tengo que estar pensando en que todo esté bien, que no baje la frecuencia, que no se les prenda la placenta, que no la tenga que pasar al quirófano, que el bebé nazca bien, que respire bien, o sea, todo eso lo cargas, ¿no? Y también tengo una casa, y tengo un esposo, y tengo una bebé, y la quiero ver, y es como, ayer, la verdad, estaba tan cansada, que nada más me senté a llorar, y me dice mi esposo, ¿qué tienes? Y le dije, nada, todo está bien, nada más estoy llorando, de cansancio, necesito desfogarme de alguna manera, ya corrí, ya hice yoga, ya, este, también fui a terapia, o sea, ¿sabes? O sea, hago todo lo que humanamente puedes hacer para estar en tu centro, pero también a veces you're only human, y necesitas llorar porque estás cansado, cansancio. Y se vale. Y se vale, se vale. Hoy dormí, dormí once horas. Y estoy bien. Estoy bien, le hablé a mis pacientes y les dije, hoy no voy a ir al hospital, hoy te va a pasar a visitar a alguien más, porque yo no estoy un break de ir hoy al hospital, voy a hacer una entrevista con Jimena. Oye, ya para terminar. Voy a ir a ser mamá todo el día de hoy. Dime una cosa, o sea, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? O sea, tanto profesional como personal. ¿Qué te falta? Me falta mucho. ¿Qué? O sea, me falta mucho, todo el tiempo nos falta, todo el tiempo puede ser mejor, todo el tiempo hay mucho que aprender y mucho que mejorar. Me veo en cinco años con un bebé más, o dos, no sé. Ándale. Ya se quedó grabado. Ay, sí, exacto, sí. No sé, o sea, un bebé más primero Dios seguro, otro no sé. Me veo, me veo con un balance, me veo, espero tener ya como un balance un poco más estructurado, o sea, no nada más como en un sueño tabú, sino como realmente esta estructura, es difícil la estructura en mi profesión porque es muy inesperado, o sea, los tiempos son inesperados y los bebés nacen cuando quieren nacer, pero un poco más de estructura, estoy como ahorita solidificando todo el tema del consultorio, de horarios, tiempos, consultas, todo eso, como un balance un poco más sólido y un poco más de soltar, chance de soltar, irme de vacaciones y realmente irme de vacaciones, irme, ¿no? Como me voy y chance de soltar un poco, esto, o sea, en este balance de familia, familia y trabajo, me sigo viendo trabajando bastante, me gusta, me encanta, siendo mejor esposa, mejor ser humano, leyendo más me gusta leer y a veces me falta tiempo, me encanta todo el tema de, todo el tema de deportivo, entonces igual un reto deportivo por ahí que no he tenido hace mucho, ya, ya corrí un maratón y hay por ahí otros retos deportivos que tengo ganas de hacer, ya hice etapa de bici, o sea, tengo ganas de hacer algo más en forma. Es inquietita, ¿no sientes? Sí. Intensita, ¿no sientes? ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo peor de ti? Lo peor, ¿qué es lo peor de mí? O sea, que dices, de verdad, es que sí lo trabajo, sí le echo ganitas, pero no me sale. ¿Qué crees? A veces soy explosiva, aunque no parezca, aunque no parezca, lo controlo bien, o sea, he peleado como para controlarlo, pero una parte mía a veces, a veces puede ser impulsiva, ¿no?, o explosiva, y sí, eso, he peleado, o sea, es parte como de mi rama familiar, así, ¿no?, y como que siempre he peleado con, ahí voy, ahí voy. ¿Y lo mejor de ti? Soy bastante empática y bastante generosa. Yo creo que eso es lo que te hace muy especial, o sea, nunca se me va a olvidar ese momento en mi parto que yo ya no podía más, o sea, de verdad, yo ya decía, estoy agotada, llevo diez horas aquí, y ya le decía a Ricardo, a mi esposa, ¿sabes qué?, güey, como sea, pero que me la saquen ahorita, yo ya no puedo más, o sea, con ganas de mentar a la madre a la presente, y de repente entraste y me dijiste, Jimena, ya estás aquí, o sea, veme a los ojos, y yo, no, ya no puedo, porque no sé qué, porque ya estás en otro estado, ¿no? Estás en un trance hormonal. Ya, 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 exacto, y en eso me dijiste, ya estás aquí, ve por todo lo que has pasado, ya pasaste nueve meses, este es el resultado. Siempre se los recuerdo a mis amigas, se los comparto con mucho cariño, porque les digo, de verdad, si no hubieran estado esas palabras más menos perfectas, no sé qué hubiera hecho, ¿sabes? Y de verdad que te quiero mucho, te admiro. Yo también. Eres una súper, súper mujer, y por eso me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí, porque creo que eres una historia digna de ser contada, de mucha inspiración para muchas, que estoy segura que quieren seguir sus sueños de esta manera y cumplirlos. Así que, gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias de verdad por venir. Es una delicia, fue como, fue como un, este, fue como una catarsis, así de, ¿por qué? Una japicha así. Sí, sí, creo que. No, muchísimas gracias. Oye, a ver, diles por favor tu Instagram, Facebook, todo lo que te sigan, porque... Sí, síganme, síganme, porque la verdad tenemos contenido súper padre. Súper. Que sí soy... Sobre todo, ¿sabes qué? Para las embarazadas, que es la típica pregunta que quieres hacérsela a tu doctora, a tu ginecóloga, y te da penita. Tiene todos los temas, de verdad que vale mucho la pena. ¿En dónde? Instagram, sobre todo, es el fuerte, es doctora, como D-R-A punto Cintia Dícter, arroba, no, no es arroba, ¿no? Doctora punto Cintia Dícter, ya, ese es el Instagram. Sí, sí, sí. Es igual la página, es igual Facebook, todo está basado en mi nombre, Cintia Dícter, y ahí siempre estamos como generando contenido, que también ha sido una sorpresa padre, porque he podido llegar a gente a la que nunca hubiera llegado, y he podido, creo que, ayudar desde otro lugar, como desde otra forma. No, me encanta, y que te conozcan tal cual como eres, una reina. Así que, gracias por seguirnos, acuérdense de suscribirse, de ponerle like si les gustó, de compartirlo, y nos vemos en la próxima. Ya saben que a mí me encuentran en Jimena Álvarez M, ahí estoy súper pendiente de contestarles todos sus mensajes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!